Enchiladas rojas comeremos hoy mi gente. Aquí tengo queso con cebolla, cebolla morada. Aquí tengo ya unas enchiladas rojas servidas. Aquí tengo cebolla verde. Esta la corté de mi jardín. Entonces esto será lo que comeremos hoy. Unas ricas enchiladas de queso con cebolla. Así que miren aquí tengo también el chilito rojo que hice para pasar las tortillas por este chilito. Primero las frío y luego las paso aquí por chilito rojo. Y ya para hacer la enchilada que aquí están. Miren bien ricas que están. Ahora solo me falta ponerle un poquito de este chilito aquí encima. Así que de esta manera quedarán mis ricas enchiladas rojas, miren. Deliciosas.